Hace un tiempo me apunte a Copilot y me llegó un correo a mi correo gmail y ahora puedo descargar la extensión de Copilot en mi Visual Studio aunque aquí también aparece donde lo podemos instalar Visual Studio Code, Visual Studio, J Prime, New Vine y aquí nos pone como podemos empezar a descargar así que si le damos en Visual Studio, que es donde yo lo quiero descargar vamos a ver, lleva su GitHub y aquí podemos ver que lo que tenemos que hacer es visitar GitHub Copilot Station en nuestro Visual Studio Marketplace y descargar la extensión y loggearnos con nuestro GitHub vamos a hacerlo, así que vamos a GitHub y vamos a las extensiones y ponemos Copilot ahí está, está instalándolo ahora in GitHub, Copilot is already in Apple on your account installed the GitHub Copilot now alright, access limited and small work during time of work and time of work vamos a utilizar Visual Studio, vamos, y la extensión aquí nos dice como podemos nosotros utilizar cierta una función en JavaScript para que nos dé la sugerencia como copiloto que es lo que se traduce esta extensión está ahí en al lado de que hablo ahora con esta extensión lo autentificamos nuestro github y dice y ahora dice permitir que una extensión de open abra con esta url y le decimos que si open y ahora si estamos de acuerdo con los términos y condiciones de copilot para que ellos hagan su chequeo también de la técnica previa y entonces le decimos que estamos de acuerdo y si eso es todo y aquí nos aparece como vemos aquí el signo del copilot lo podemos desactivar copilot o lo podemos desactivar lo que vamos a hacer es quedar aquí con nuestro estudio visual code click start y lo que vamos a hacer es crear un nuevo folio que se llama test.j y eso es lo que vamos a hacer y mira lo que vamos a hacer ahora es copiar aquí la función que nos sugiere a ver que nos pone aquí queda rafael que va a estar en el nuevo nuevo y type the following y va a poner el estado que nos sale y 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 vamos a escribir esto a continuación que es una sugerencia que nos da aquí la misma documentación de GitHub de Copilot find an image without a extension text and give the direct border and future process y copiamos esto posiblemente no es una sugerencia pero vamos a ser la primera es esta se copiamos la función y que nos pone copailo entonces control enter y aquí nueva sugerencia a decir aquí nosotros elegimos cualquiera de ésta sugerencia calculate between data vamos a mirar a ver no va a calcular entre dos parámetros que le pasemos aquí el que empiece y el que termine si nos gusta esta sugerencia lo que podemos hacer es copiarla o aceptar la solución acepta la solución y no lo pone obviamente esto es una prueba y y no nos podemos solamente basar en esto tenemos que revisar el código a ver si realmente está bien vamos a hacerlo con la otra con la otra sugerencia que nos da aquí copailo que es hacer a través de comentarios vamos a poner esto copiamos esto y igualmente no enter control enter para ver la sugerencia control enter y nos sugiere muchas mira 10 soluciones entonces esta función esta función esta función de process dice encontrar todas las imágenes imágenes sin alterar alterar el texto dar este en un borde rojo pero no creo que me gusta vamos a elegir cualquiera de estas mira ve esta tiene unos píxeles red porque le da un estilo a la imagen ve igualmente aquí bueno pero yo creo que la mejor de todas estas esta que la mete en un array de imágenes y hacer el recorrido esta yo creo que esta es la mejor solución mira que maravilla bueno esto es todo por este video así que espero que también puedan obtener la extensión de copailo ustedes manden un correo para que puedan acceder a la waitlist que es la lista de espera y esperen sus correos para que puedan descargar las extensiones y loguearse con copailo lo podemos desactivar aquí si también queremos vale muchas gracias